¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te traemos información que ANSES adelanta para el 3 de abril el pago del ingreso familiar de emergencia para beneficiarios de AUH y AUE. Te contamos que ya podés encontrar en Facebook la fanpage de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos en Facebook para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal, así no te perdés ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Ahora sí, vamos al video. La liquidación del ingreso familiar de emergencia estaba prevista para el 15 de abril. El organismo previsional decidió adelantar el pago de ese beneficio para los titulares de la AUH y AUE, quienes no necesitaban preinscripción. Ante la gran cantidad de preinscripciones que se están procesando en el sitio oficial de la ANSES, para cobrar el ingreso familiar de emergencia IFE de 10.000 pesos, el organismo previsional decidió adelantar para el próximo viernes 3 de abril el pago de ese beneficio a los titulares de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal por Embarazo, grupos que ya estaban contemplados en el decreto presidencial para percibir el beneficio y que no necesitaban hacer la preinscripción. Las solicitudes para cobrar el ingreso familiar de emergencia que dispuso la administración del presidente Alberto Fernández superaron el millón y medio de inscripciones solo el primer día. En ese sentido, el titular de la Jefatura Regional Bonaerense Primera del ANSES, Darío Méndez, destacó que en una medida que busca descongestionar el cuello de botella que iba a generarse el día 15 de abril, que era la fecha originariamente programada para el cobro del IFE, luego del proceso de preinscripciones que arrancó hace 48 horas, pero como los beneficiarios tanto de la AUH como de la AUE no necesitaban hacer la preinscripción porque ya se encontraban en nuestra base de datos, se decidió adelantar 12 días el pago para esos sectores. El objetivo es evitar el aglomeramiento de personas en los cajeros automáticos y puntos de extracción de dinero en efectivo. Previendo esta situación, desde el organismo se decidió resolver la situación de su universo de beneficiarios que ya están identificadas por encontrarse en nuestra base de datos. Respecto de la articulación que desde el organismo previsional se está haciendo con las entidades bancarias, el Jefe Regional sostuvo que se está trabajando contra el reloj para que las personas que no cuentan con su tarjeta de débito o no la tramitaron puedan extraer su dinero en distintos puntos financieros. La pandemia y la cuarentena obligatoria de toda la población nos puso una vez más en la primera línea para atender las demandas de millones de argentinos y argentinas que aún no están familiarizadas con las operaciones financieras virtuales, pero que en este contexto extraordinario los obliga a transitar esa experiencia por necesidad. Sostuvo e indicó que ahora nuestra tarea primordial es lograr que la gran mayoría de los beneficiarios del ingreso familiar de emergencia y de cualquier otro beneficio puedan hacer uso de los recursos asignados por el Estado Nacional sin necesidad de romper la cuarentena. Algunas recomendaciones y recordatorios Todos los turnos asignados en ANSES fueron reprogramados para abril. Los turnos para inicio de jubilaciones se otorgarán a 60 días. La fecha que se tomará en cuenta para el cobro es la de la solicitud del turno. Se extenderán automáticamente los plazos para las presentaciones de documentación. El trámite de supervivencia, fe de vida, quedó suspendido hasta el 30 de abril. Te recordamos que no es necesario acercarse a las entidades bancarias para cobrar tus haberes. Con la tarjeta de débito podés retirar el dinero en efectivo en cualquier cajero automático o en comercios adheridos, evitando hacer filas en los bancos. No concurrir a los bancos y utilizar la tarjeta de débito para el cobro de jubilaciones, pensiones y asignaciones y la compra en comercios. Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video.